Muy buenas, ¿cómo están? Es siempre un honor transmitir desde este fantástico lugar con tanta historia de fútbol como es Sheffield. Bienvenidos a Promo Lane. Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kimpes, Fernando Palomo. Lo que se viene es un lento partido de la English Premier League. Hay mucho en juego, así que espero que el encuentro también lo refleje. Bueno, la verdad que lo que hemos visto de estos dos equipos nos hace pensar que la propuesta de los dos va a ser muy interesante. Así que, veremos a ver quién gana. Palmer. Gallagher. Ahí se queda con la pelota. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Tiene espacio por ahí en ese costado. Vamos a parar a los 11 titulares del Chelsea. Ben Chilwell. Enzo. Sterling con el pase. Va la pelota a la chica. Buena atajada. Levanta la pelota Se saca la pelota de encima En Cuncu Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego La perdieron Conor Gallagher Enzo Fernández Stirling Míralo como se va competiendo Mason Holgate Oliver Norwood Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Salvador entrada para quedarse con ella Stirling Stirling Continúa con el esférico Aquí está Inzo Fernández Final de la primera parte Tiempo de abrir la pizarra Y dibujar de nuevo que se viene en el complemento Y comienza el segundo tiempo Nos ponemos la pila Siguen iguales Gallagher Gallagher Cole Palmer Un Cuncu Tiene un sentido Tiene un sentido tocar la pelota Esperar Si lo clavan lo ganan Que bien cortando ahí Maravilloso Le han prohibido pasar más Un esfuerzo sobrehumano para que se quiera en juego Enzo Balón de Thiago Silva Enzo Fernández Tapa bien el balón Este es el gol de la ventaja Stirling Gran acción Oliver Norwood Mason Hawkey Mason Hawkey Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Ahí tratando de cuidar el balón ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Enzo Este ataque está ilusionando La hinchada blue Se puede venir la que define el partido Maravillosa reacción Solo 4 minutos y esto se acaba Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego Y Sassi Se termina el partido con todo igualado Aquí está el partido con el partido con el partido suelo Se va a poner el partido con el partido suelo Y Sassi